A la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, fue enviado por un juez penal municipal de control de garantías, Aurelio Suárez Pérez, alias Aurelio, señalado de presuntamente haber participado en el ataque a la Brigada 30 del Ejército Nacional y el atentado contra el presidente Iván Duque, en hechos registrados el pasado mes de junio en Cúcuta. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó a Suárez Pérez homicidio agravado en grado de tentativa, terrorismo agravado, concierto para delinquir agravado, entre otros delitos. De acuerdo con la Fiscalía, alias Aurelio, en la región del norte de Santander, mantenía un perfil de líder social y político para así poder facilitar las acciones terroristas del Grupo Residual 33 de las FARC. Igualmente destacaron que al analizar el explosivo utilizado en la 30ª Brigada del Ejército, se pudo establecer que este sujeto junto a otras dos personas presuntamente adquirieron y transportaron el material en una camioneta que había sido cargada el 5 de junio con un cordón detonante y el explosivo utilizado en el atentado del 15 del mismo mes.